Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a los transistores NPN. Los NPN, al igual que los PNP, son los transistores más básicos, los primeros que aparecieron en las placas, en los circuitos, y los NPN, en concreto, son los más numerosos que vamos a encontrar en la mayoría de placas electrónicas. Por eso, en este caso, he puesto un montón más amplio, más grande, que el de los transistores PNP. Vamos a ver cómo identificaríamos el patillaje de un transistor NPN. Primero de todo, vamos a ver el esquema y en el mismo. Para recordarnos cuál es un transistor NPN, acordaros que el emisor es el terminal marcado con una flecha. Si miramos el emisor del transistor, veremos que en el NPN, el emisor no pincha, la flecha no pincha. Por lo tanto, NPN, N, no, no pincha. Es una regla básica que te explicaban cuando estudiabas, hace muchísimos años, y que sirve de utilidad para acordarnos cuál es el emisor de un transistor y el tipo de polarización que tiene el mismo. Tenemos emisor, la base y el colector, y en este caso, al ser un NPN, el emisor se polarizaría negativamente, la base positivamente, para que el transistor realizase la función de conductor de electricidad, y el colector negativamente. Por lo tanto, ya lo tenemos claro. Vamos a ver ahora los voltajes de las uniones y veremos cómo la unión emisor-base, normalmente, o bueno, siempre, tiene un voltaje ligeramente superior que la unión base-colector, lo que nos permite poder identificar cuál es el terminal de nuestro transistor, cuáles son sus terminales. Usaremos un polímetro en la escala de ohmios, en concreto, en la escala de medida de diodos. He colocado los terminales en común y medida de resistencia, y con esto vamos a poder identificar los terminales del transistor. Daremos inicialmente por hecho que el terminal central va a ser el de base, y hemos quedado que dicho terminal es positivo, porque es un transistor NPN. Vamos a medir con los otros terminales y vemos que medida de resistencia, mejor dicho, de voltaje, de unión, es lo que nos va a dar el polímetro. En este terminal nos da una medida de 685. Por lo tanto, punto 685. Vamos a medir el otro terminal, vemos qué medida nos da, tocaría ser ligeramente inferior, punto 683, 684. Es mínima la diferencia. Incluso en algún momento, tal como estamos viendo, tiende a subir. Vamos a volver a medir para asegurar. 686. Tenemos un voltaje o resistencia mayor en la derecha que en la izquierda, por lo tanto, esto nos da a poder distinguir, ya digo, con el tema de voltajes, hay veces algunos transistores que se distinguen un poco mejor, en otros es mínimo la diferencia que tenemos de un terminal al otro terminal. Con esto podemos distinguir que tenemos un transistor NPN negativo, positivo, negativo. Su terminal con mayor nivel de voltaje o resistencia, como queramos llamar, es este, por lo tanto sería el emisor, la base en el centro, el colector a la izquierda. Bueno, pues nada, espero que el método os sirva de ayuda para poder identificar los transistores. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repárate.